Fernando Colunga es considerado el galán de galanes debido a su atractivo físico y su escultura al cuerpo, mismos que derretían el corazón de varias televidentes, pero en especial a una de las actrices más aclamadas por el público, y esa es Lucero. ¿Ahora que por fin ya es libre? ¿Que le va a cumplir a la chamaca? La novia de América compartió pantalla con Fernando Colunga en la telenovela Alborada, y fue en este famoso proyecto que tuvieron que enamorarse el uno al otro, y aunque su relación ficticia no logró darse lejos de las cámaras, este par se hicieron grandes amigos. Aunque nunca se les haya visto coqueteando fuera del set, los fanáticos deseaban que el amorío que tuvieron en Alborada se diera en la vida real, pues era evidente que tenían una gran química. A pesar de que Lucero en ese tiempo andaba con el padre de sus hijos, Manuel Mijares, quien se mostró muy indiferente con la relación que tenían los protagonistas de dicho melodrama. Y es que la actriz y cantante contó que Mijares era muy respetuoso con su trabajo, por lo que aparentemente el soldado del amor no se metía ni opinaba nada cuando sabía que su ex mujer tenía que pretender estar con otro hombre. Otra razón por la que el cantante no le haría un zafarrancho de celos a su ex sería porque se dice que Colunga siempre se mostró muy respetuoso con Lucero y además habló con Mijares para explicarle su posición. Tal parece que Manuel y Fernando se volvieron grandes amigos que incluso charlaban de lo que acontecía en las grabaciones, aparte de que se dice que el mexicano hasta defendía al galán de galanes de las maldades que hacía Lucero. Y es que uno de los personajes que interpretó la cantante fue Hipólita, quien era bastante necia y le gustaba enfadar a Fernando Colunga, por lo que Mijares siempre le decía a su expareja, esta Hipólita es muy necia, pobrecito de Luis. Un recuerdo muy hermoso, gracias. Muchos creerían que uno no podría llevarse con el galán con el que estuvo tu novia jugando a ser novios, pero lo bueno es que esto se trata de algo profesional y Manuel Mijares y Fernando Colunga son buenos amigos. ¿Qué opinas de la relación que estos famosos tienen? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo telespectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.